...de alabar, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hola, hola. Hola. Miren qué tenemos acá. Hola, mi amor. Hola, mi bebé. Aquí anda Antonela, anda cumpliendo una misión de venir a misa porque ya bautizada. Sí. Tal vez este video es probable que lo subamos en el transcurso de la semana. Mañana hay que subirlo. Tengo una cola de videos ahí. ¿Y dónde estamos? ¡Tatán! Es la iglesia donde nos casamos. ¿Ya vio amor? Tiene una gran virgen de Guadalupe. Está hermosa. Y pues acá estamos parqueados. Miren el parquecito. Todavía está navideño. Todavía no han quitado las cosas navideñas. Y Antonela nos acompaña. ¿Army quiere dar la vuelta al parquecito? Sí, era caminar para relajarse uno. Esta parroquia trae muy lindos recuerdos. Nuestra boda, el bauticio de Antonela. Hoy hicieron la torta de Reyes y me saqué un niño. Miren, enséñenlo. ¡Tatán! Army no quiso que grabara adentro. Dijo, quiero vivirla, dijo. Este... No es que está empañada la cámara o no enfoca bien. Ahí está. Puede limpiar el lente. Ahí está. Es un niño Dios. ¿Tiene pelo o no tiene pelo? Es... es... En México más que todo amor. Ajá. Y en parte de... De Estados Unidos porque hay muchos mexicanos. Ajá. A quien le sale la rosca de Reyes porque será el día de los Reyes Magos. Ajá. A quien le sale el niño. Ajá. Esa persona lleva los tamales. Tiene que dar los panes, los tamales y no sé qué más. Yo creo que los entrega, no sé si el otro año o el día de la Virgen de Candelaria. Es complicado. O sea que ya me comprometieron. Me pidieron hasta el número de teléfono. Ajá. Pero aquí... Miren, casi no enfoca. Es que estamos grabando de noche y la cámara... Vamos a la luz. Ya saben lo que pasa. Ajá. Pues sí. Entonces aquí... Eh... A quien le sale el próximo año. No, pero están saliendo un montón del niño. Yo me fijé. Es que esa... Sélelo. Eso lo hicieron desde ayer. Ayer uno... Hubo una cena. Ajá. De Reyes. Ajá. Entonces a quien le salga esto va a traer la rosca el siguiente año. Qué interesante. Qué bonito, ¿no? Pero sabe, amor. Ajá. A quien le sale el niño. Tiene buena suerte. Bendición. No es suerte. No es suerte. No es suerte. Ajá. Es de bendición. No es suerte. No es suerte. No es suerte. No es suerte. Así que pues... Entonces... Nosotros ya tenemos a nuestro niño Dios. Miren. Ahí está Antonella. Sí, pero eso no es el niño Dios. Ahí se representa al niño Dios. Yo en Antonella veo el amor del niño Dios reflejado. Vaya. Vaya. Es la representación. Ajá. 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 A mí le agarran mucho de peso a las cosas. No. Es que yo sé. Yo sé que ustedes me entienden. Papá tuvo que huir. Pero como hay muchas personas que vienen y dejan comentarios así. Pues es de hablar con tanto. Tienes que papá huyó. Ah, sí huyó. Jajaja. Aquí andamos con papá. Yo creo que Antonella quiere verlo. Ponga el coche viendo. Modo. Modo avión. Que sí. Cuesta más. Andamos con el abuelo Toño. Ahí está platicando papá. Pero él se quedó con un amigo platicando y no vino a dar la vuelta. Por ahí anda. Este es el parquecito del A14 de Diciembre. Está bien bonito. Miren. Mi amor. Aquí hay wifi. Dicen. Hay wifi. Miren. Le damos una transmisión en vivo pues. Pero ¿sabes qué? Ajá. Yo intenté en el parque de allá. Ajá. Pero le pasan una encuesta a uno. Y hasta que termine la encuesta le dan el wifi. Pero intentes. Sí. Intentamos en el teléfono. Bueno, sigamos caminando. Sí. Y hasta que termine la encuesta le dan el wifi. Así que pues me saqué la rosca de reyes y me saqué al niño dios. ¿Dónde está el niño dios? Baby. ¿Ah? ¿Dónde está el niño dios? Uy, yo decía que esto iba mal pero la llanta la lleva rara. ¿Qué lleva? Espérame. Espérame. ¿Será que nos vamos acá a Pincoche? No. ¿Qué tiene la llanta? Ah? No sé. No puedo moverla bien. Ah, no. ¿Qué va? Tienes que ponerle modo avión. Ahí está. Usted lo había puesto mal. Oh, miren. Estas llantas van mal puestas. Camina y se van a poner bien ellas. ¿Para dónde? Ahí está. Ayúdol. Almi no puede manejar. Mira ya venden pizza, café y pan. Sí. Pues sí. Usted no puede creer por qué yo le dije que quería dar una vuelta. ¿Por qué? Conociendo a Almi Jiménez por qué quiere dar una vuelta. Quiere ver la gente viva, dice. Así me dice. Limpio un poquito tu lente, tal vez se arregle, tal vez es tu milagro, amor. ¿Qué quiere enseñar? Va, explique. Es que me ha dicho, quiero ver la gente viva. A veces me ha dicho eso. Sí, es que lo que pasa es que Esaú es un hombre bien casero. Ajá. Y... Obviamente, si no sale el hombre, no salgo yo. Entonces quiere ver la gente viva. Y en serio, estar cuatro paredes para mí no es saludable. Se deprime. Entonces me gusta ver que hay vida tras de cuatro paredes. Miren. Es un parque. Hola. Es un parque de diversiones. Es de diversiones. No. ¿Parque recreativo? No sé. ¿Se puede traer animales? No se puede. Por acá anda la gente dando vueltas con animales a veces. Sí. Salen a correr en las tardes y traen a sus mascotas. Ahí está. Sigamos. Ay, la niña va chupando esto. Pero voy a dar un mordedor. Maldonela. En la misa, ella estaba durmiendo. Va. Pues que ya es la hora de dormirte. Sí, ya es la hora de dormirte. ¿A qué? Vale a dormir. Va. Ahí está. Y todo es mal puesta. Es que este coche es de los más sencillos. Es chafa. Y ni siquiera cinturón de seguridad bueno tiene. Porque este debería tener agarradero aquí, mire, pero es solo en el estomago atrás. Ajá. Sí, que todo va por calidad. Así es. Y aquí vamos caminando, dando vueltas. Vamos a encontrarnos con papá. Sí. Y recordar viejos tiempos cuando nos casamos. ¿Se acuerda? Sí. Ya tres años completos. Tres años completos. Vamos por la cuarta día. Sí. Ya es todo un periodo. Sí, ya es todo un periodo. Sí. Sí. Como los diputados. Y si vamos por aquí. Pues sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy viendo. Mejor no. Depende de unismo. Ajá. Eso ando viendo. A mí me quiere hacer una idea de negocio. En mi cabeza solo. Ya va. Mi amor, esto es privado. Es personal. Me parece, me parece buena idea. Ya va. Ya lo dedicamos con Armi esto. Nos hablamos de su privado. Pues sí. Pues sí. Por ahí olía el cigarro. Me dije, se huele el cigarro. Nosotros cuando sentimos el olor, salimos corriendo. Es que el cigarro es muy malo para Antonella. Entonces, los olores esos son muy fuertes y son malignos. Porque tienen droga. Y miren esta otra esquina. En la esquina de la cuchilla. Miren. Este es privado. Este es importante. Miren amigos. ¿Cómo es esto? Hay vida después de la muerte. Uy. ¿Ah? ¿Cómo es así? ¿No es así pues? Después de cuatro paredes. Hola, muere mucho. Va a venir a jugar usted. Hola. La verdad es que es importante que los niños sean deportistas, amor. Si Antonella le gusta el deporte, la voy a apoyar. La voy a apoyar. En todo lo que sea de bueno, de beneficio para ella. Lo voy a apoyar. Pero hay unos deportes que son extremos. A ver si no es atleta, va. ¿Qué se hizo papá? Allá está todavía platicando. Ahí está Armin, eh. El abuelo Toño encontró un amigo y ahí está. Mi papá tiene muchos amigos. Yo nunca había conocido a alguien que tenía tantos amigos. Sí. Pues sí, amigos. Hablando de los cabales. Amigas. Eso sí. Ahí estamos con el emprendimiento de variedades. Armin. ¿Ah sí? Sí, sí. Pero queremos ampliarlo. De nuestros amigos solo dos me han comprado. Incachables. Se mandan... Se mandan... Se mandan... Se mandan a otros países. Se mandan a otros países. Se hacen envíos al extranjero. Más incachables. Bueno. ¿Ah, mis Jiménez? Ya nos vamos. Ya llegamos. Este ha sido el recorrido de... De esta noche. Ya vinimos a misa. Miren. Ya cerraron, güey. Todavía está papá ahí. ¿Eh? Ya está despidiendo. Ya se ha hecho una buena platicada. Ya. Vino relajarse con el hermano. Sí. Adiós, hermano. Adiós. Cuídense. Tenemos aquí a papá. Japa. Acérquese. ¿Cómo ha estado? Bien. Platicando con este hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Carlos Aquino. ¿Es el hermano de Roberto Aquino? No. ¿Y qué platicaban? Bastante cosas hablando. Por último me cuenta que echaron una gran tubería por debajo. Sí. Una gran profundidad para acá en la sala de allá de Carlos. Sí. Es que él... Estaba en la hogar. ¿Ya tenía tiempo de conocer a él? Sí. Pues él estuvo en la iglesia hace un tiempo. Ah. Y era de la renovación. Sí. Bueno, qué bien. Mira, papá. Te quiero enseñar algo. Me saqué el niño Dios. Mire. Está comprometido. Está comprometido a traer el pan. Sí. El otro año. Y ahora enséñalo. Sí. Yo lo hago un tanto. ¿Cómo? Sí me estaba contando que el año pasado lo hicieron. Ajá. Y como se comprometen a traer una torta cada uno. Sí. Ajá. Y después dicen que desde ayer están vendiendo pan con café. No lo venden. Es, es, es. Ah, pues sí. Regalando. Ajá. Regalando. Todavía hay un gran poco que lo va a llevar el padre para... Enséñala. Enséñala. ¿No lo ha enseñado bien? Lo va a llevar el padre a ti, verdad. Ah. Miren cuánta torta. Ve. A mí me sacaron uno. Un niño Dios. Entonces voy a tener suerte. Así dicen que tiene suerte. Uno pa... Eso es. Apaja. Bendición. Bendición. Eso. Bueno. Así está la cosa. Este no lo trae. Ah. Me lo deje a la niña y lo va a tragar. Ah, no. Sí, sí. No, esto es de nosotros. Bueno, amigos. Vamos. Amigos, despídase. Japa. Despídase. Salud. Díganle que vayan a misa. Sí, vayan a misa. Es necesario si el día domingo. Es una emoción, verdad. Ir de a dar gracias a Dios. Gracias. En la semana. Lo bueno es ir temprano, pero nos harágan y venimos tarde, ¿ves? Pero ahí estamos, verdad. Así es. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Adiós. No quiere ir caminar, no? No quiere ir caminamos, ni quiere ir usted, no. Gracias.